Los agricultores del municipio de Esquipulas, en Chiquimula, se encuentran preocupados por la enfermedad de la arroya que está afectando a los cafetales, situación que está amenazando la producción de café de alta calidad. Ya se empiezan a ver indicios de lo que es esta enfermedad que está afectando a la región y ya estamos tratando de hacerlo lo que merece atender la enfermedad. Estamos fumigando para tratar de neutralizar lo que es la arroya, pero también necesitamos cuidar lo que es la sombra, darle mantenimiento. La humedad es uno de los factores que ayuda para que esta enfermedad se propague más rápido. Esta enfermedad pues empieza, si no se le da el cuidado respectivo, llega a dañar el fruto, por lo tanto vamos a tener una producción menos de lo que se espera. Y ahorita pues ya empiezan las hojas de los palos de café, ya empiezan a caerse. Entonces si nosotros dejamos que esta enfermedad se propague, vamos a tener un... Se nos caen todas las hojas de los palos y perdemos el fruto, podemos llegar a perder toda la parte de la producción. Esperemos que no sea mucho lo que se pierda, pero si hay algunos números de que puede ser hasta un 25% la pérdida de la producción a nivel nacional.